¿Qué es la participación religiosa? Bien, en lo que nosotros tiene que ver con participación religiosa, porque también consideramos que es un evento laico del mundo secular, que tiene sus valores, tiene sus principios, ¿verdad? Compartimos mucho de ello, como decís todos. Nos alegra de que ese grupo grande de personas, y con toda la inmensidad de los que participan, hagan a la fiesta patria gaucha, ¿verdad? Entonces, de todas formas, históricamente, hay dos hechos que tienen que ver con lo religioso. Uno es la bendición de los malenques por el padre Adrián García, conocido por el Cholo, el padre Salesiano, que desde hace muchos años viene haciéndolo, y este año también lo hará. Y luego, el único sacramento que se celebra durante la patria gaucha y en el sitio en que ella se realiza, es la Eucaristía que presido, y que será el domingo 10 a las 10 de la mañana. Y que hemos estado también con la comisión y con quienes nos ayudan, ¿verdad? Tratando de hacer, digamos, de la mejor forma posible y con lo propio de lo bello que tiene que ser, ¿verdad? Para acompañar cuanto se hace el esfuerzo allí, toda la parte de escenario y también una gran cubierta para que las personas que participen estén reparadas del sol. ¿Está invitada a alguna autoridad religiosa para lo que es la misa gaucha el domingo 10? No, no, este año no. Vamos a ser los lugareños con algunos que nos puedan visitar y que entonces puedan unirse a nosotros en la acción de gracias. Y sobre la programación, ¿nos puede adelantar algún otro detalle? ¿Si puede participar el grupo de danza, algún vallador en la misma? ¿O todavía se están analizando los preparativos para este evento? No, no, eso ocurre por la organización, lo que sí, dentro de la misa que celebramos está la, digamos, la flor del pago, aquellas que nos han acompañado, que se han presentado, trayendo las ofrendas de la zapacería, estará Juan Carlos López, la edad animando la canistía, estarán los valladores que acompañan la presentación de las ofrendas que se reciben en el altar, ¿no? Es decir, también la música, el da y el canto. Vamos a hacer en la Eucaristía un momento que llamamos un momento a Jacinto Vera, estará las reliquias que tenemos de él, el cuadro, ¿verdad? Que nos recuerda a su figura, a su persona. Y estará Santiago Suárez de Lima, que junto a la oración que haremos con todo el pueblo, él entondrá una canción que es de su autoría.